En el episodio anterior Estudias o trabajas Esta es la del otro día, ¿no? Pues parece, yo creo que sí Oh damn, oh yeah boy No me desconcentro Madre mía Hostia Tenemos, tenemos rehenes Si no vienen en un plazo límite De 10 minutos Capum Catacatacapum, racatacaplas Y plaspumplas Tienes ordenados que por rehenes solo pueden montar como máximo 10.000 Eh, nuestra vida vale más, por favor Paguen eso, que sea Ha visto, ha visto, tenemos una bomba C4 Bastante suculenta GTA life Dale a life, joder No te arrepiento, eh Tienen 3 rehenes, ¿no? 3 rehenes 3 rehenes, ni más ni menos 3 Ahí está, pues 15.000 por cabeza Trato hecho, venga Trato hecho, ya se pueden ir con los rehenes, pero primero páguenos Puedes enviarlo por Paypal, transferencia bancaria Etc Menos P6 Bueno, ahora ¿Y tú qué estás haciendo? Saca la cara de ahí, hombre Saca la... Aquí mismo puedo decir yo Me lo puede dar a usted en mano Oye, oye, ¿pero qué haces? Joder, me ando arriba, eh Mira, puede venir ahora a mi compañero A traer el dinero, ¿de acuerdo? Vale, 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 sí, sí Les esperamos, les esperamos El tercero aquí no pinta nada Se escucha la sirena, ya viene para acá Eh, le quito, le digo que se vaya, que se retire Vale, o que vaya ahí, se espare ahí enfrente Busca con ustedes el dinero y que se vuelva a ir, ¿vale? Por favor, policías, se puedan curar Que yo sufro de asma, voy a morir acá ¿Tienes hijos? Cuidado que el rubio ese te da... ¿cuántos, ah? Yo es tío, no respondería Y una madre Y una madre con hijos a cargo no vale más Le estamos dando el máximo Que podemos darles No me lo puedo creer, sois igualitos Vale, vale, listo Son hermanos ¿Cuántos son? ¿Trillizos, no? Son trillizos, ¿no? Porque el otro día es igual Sí, ¿o yo? A ver, caballeros, ¿a quién le doy el dinero? A mí mismo Domo arigato gozaimas ¿Ya pagó? Ya ha pagado, ya ha pagado Vale, señorita Caballeros, pueden circular con el policía Vayan con ellos tranquilos Vale, todo ha acabado Venga, va ¿Todo listo? No creo que sí, pero ha sido muy raro este atraco Ha sido muy sencillito el atraco ¿Cuánto te ha dado? 45.000 45.000 Bah, tío, lo estamos forrando, ¿eh? ¿Lo ponemos en mafia o qué? Sí, sí, estaría bien Estamos quedando aquí pobres No entiendo, ¿por qué ya no hay dinero en mafia? Hay menos Lo hemos gastado todo en atracos a banco grande, ¿sabes? Dame la mitad para hacerlo más rápido Ay, mierda, tengo que sacar lo de... Es que están en banco A ver, vente, vente, vente Yo no sé qué le pasa a esto ¿Tú te has sacado carnet de conducir? Sí, hace un rato Cuidado Cuidado que se nos ve policía No ¿Qué va? Toma, te he dado la mitad Qué fácil va sumándose, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate Bueno, ya he puesto de más Este atraco ha sido muy raro, ¿eh? Solo os digo eso Cuánta... Oye, cuánta polución Oye, el del coche de los ojos ¿Puede ir a hacer una revisión de gases? Porque no veas la contaminación que suelta eso ¡Hostia, que eres tú! Segundo al mando o tercero al mando Yo no sé ni qué orden que tengo yo de mando Pero... soy yo ¿Cómo? ¿Cómo te vas al mando? ¡Que estuvo loco! ¡Míralo tú, no! Tío, está bien Lo empujaste y se cayó, tío Se mamó y ha desaparecido Ah, no, está allá, está allá, del otro lado del coche ¡Qué bugazo, tío! ¿Cómo estás, señorita? Así, así Oh, oh, yeah, yeah ¿Can you repeat the pussy level? Este que está brincando le estoy diciendo Oh, 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 sí, oh, sí Suspensión ¡Así, así te gusta, te gusta! ¿Pero qué está pasando aquí? No queremos que los dos coches tengan un hijo ahora mismo ¡Abdul! 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 Me gustaría... ¡Pero parad de hacer esas cosas públicamente, por favor! Y encima está la chica encima ahí Bueno, a ver, Abdul, me gustaría cambiar el color del coche ¿Es posible o no? ¿Qué color puedo poner? Oye, tú... Es que tendríamos que hacer potación de más gente ¿Dónde está la fiesta? ¿La fiesta? ¿Quieres salir dónde está la fiesta? ¿Sale dónde está la fiesta? Ven aquí, ven ¿Dónde está la fiesta? No sé si te acuerdas de mí, no sé si te acuerdas de mí ¡Claro que sí! A lástima Estoy muy loco ahora, eh Estoy muy loco ahora, eh Ahí Dios mío, ahí Dios mío que me roba Claro que te puedo robar A ver, abre la boca, abre la boca que te voy a... Quiero ver si tienes caries A ver, tengo... A ver, hay algo ahí Todo perfecto, todo perfecto ¿Cómo le puedes ver boca? Que tiene un pañuelo ahí en... ¡Que te calle! ¡Que te calle! Es algo raro, tío Yo otra mañana he buscado a Abdul Y no lo encuentro, no sé dónde está Y acabo de ver la policía y algo raro pasa Yo lo flipo Agente, perdón, agente, perdón Usted perdone, agente Agente, tranquilo Agente, ¿todo bien? Agente, ¿todo bien? Dígame, dígame, agente Estoy buscando a mi amigo y creo, sospecho Que está atracado y está ahí dentro Pero si yo puedo atacar Yo puedo sucionar esto en un certamen, eh Se lo digo en serio, eh A ver, tiene cinco segundos Pues cinco Cuatro, tres Aaaaah Me cago en la leche, tío Vale, muy bonito Muy bonito, muy bonito Ahora, ¿quién me paga a mí las ruedas? A ver, ¿se mete en zona restringida? Pero, ¿qué zona restringida? ¿De cuándo sabía yo eso? Saludos Eh, bueno, es que Perdone, perdone Osea Claro, claro, claro Dos mil pavos de ruedas pinchadas Que tengo que ir al taller y son dos mil pavos Hombre Son dos mil Dos mil pavos Dos mil dólares Sí, sí, sí Son del chino, hombre Pero el chino de qué? El Lamborghini, mira, mira, mira Va a hacer una cosa, va a hacer una cosa Ustedes me reparan el vehículo Y yo voy a poner solución a eso que está ahí Estoy seguro que mi amigo No, no Vale, pues está ahí La han secuestrado Una cosa Yo os ayudo Sí, sí, sí Si sois Sois todos iguales Os pareceis exactamente igual todos Y es que con vuestro respeto porque estáis aquí delante Pero sois ineptos Osea, vaya policía que siempre la liáis Osea, nunca hacéis nada bien Y aquí estoy yo para ayudaros Por favor, yo soy un agente excelente Sí, claro Claro, eso lo dices ahora Claro, porque te has afeitado la cabeza y la barba Y tú también Que novedad No, no estoy loco Estoy muy nervioso porque está aquí Mi hermano Este hay que hacerle Este hay que hacerle la prueba de alcoolemia y de drogas Un carajo, encima habéis pinchado ruedas Venga, hombre Hasta luego Si claro, ponéis ahí Pinchitos Y ahora que Vamos a esto No, no, no paséis Mira que me han hecho los agentes No tienen vergüenza Vergüenza Se le cayó Y ahora va a entrar Agente, siga recto Vamos a arreglar esto No se lo voy a repetir más veces Le doy 3 avisos para que todos se vayan No serán abatidos Sí, sí, sí Ahora mismo Vale, vale Chino, te has dejado ahí Todos se van Hasta que... Un aviso A ver, agente un momento A ver, agente un momento Dos avisos Si, un aviso Dos avisos Parece un reggaeton Agente escúchame Parece que está haciendo aquí trap Escúchame por favor Agente Al tercero No, va en serio No, no, yo también estoy en serio Una cosa agente No se pongan nerviosos Que está usted sudando la... No se pongan nerviosos Es un reglamento que no podemos saltarnos Vamos a ver Vale, pues aparte reglamento Mira, mira A ver Una cosa, una cosa Vamos a ver En la licorería esa Está... Mi amigo, hermano Y paisano ¿Para qué estamos nosotros? Pues estáis... Lo rescataremos, tranquilos Pues quiero ver... Quiero verlo, quiero verlo No, no, eh... Quiero verlo, quiero verlo No, eh... Señor, señor Dígame No me sé qué nombre, pero... Dentro hay nadie, eh ¿Cómo que dentro hay nadie? Que estoy muy loco, eh Voy a hacerle un vistazo Voy a hacerle un vistazo ¿Cómo que no hay nadie? Me pasó esto por el forro ¡Eh! ¡Eh! ¡Abdul! 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 ¡Corre, vete conmigo! ¡Corre, Abdul! Hombre, es que... No sé si este... Es tu compañero Pero está tocándole los huevos continuamente No, de... Dice... No, 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 no... Vamos a ver Ah, de esta Yo tocar los huevos como tal En plan... De tú a tú Ya lo mismo así tocártelo No, te estoy tocando Hombre, está claro que no, pero... Pues eso es Es una forma de hablar A ver Abdul al Hassan Es este chico de aquí Yo lo he metido en un carajo Pues ya somos dos Compi, este es mi coche, es mi coche Jajajaja Pues te has quedado sin coche Pues sabes que me he pegado un susto bueno Porque yo te llevo buscando todo el día Y he visto tres coches de policía Y digo, ya sé dónde está Abdul Seguro que me he metido en un lío, ¿sabes? Que va, que va Y efectivamente Si, policías son muy amigos, mío Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 seguro, seguro Somos muy amigos de la policía Si, si, si Busca algo de detrás, ¿a que sí? Hazmícelo Jajajaja Totalmente Oye, y esa, esa mujer está ahí Que la amiga tuya Que la amiga tuya Es el tuyo, ¿no? Si, ese es mío Venga, sube Jajajaja Sube, anda, que me tienes contento Y el otro, que se quita ahí Súbete, súbete, compi No, 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 aquí hay un truco Súbete Como que hay un truco Pero vamos a ver Tengo que intentar estén A la mierda Como ya Que mala gente Madre mía Tú sabes que yo todo el día buscándote Que Es increíble, tío Sabes que ese tío de atrás es nuestro jefe, ¿no? Ah, sí, que bien, manegro Jajajaja ¿Te puede echar de mafia? Yo a ti lo respetaría más, ¿sabes? Que te ha gustado Ah, pues no ha estado mal Bueno, vamos a ver, cuéntame que te ha pasado ¿Qué ha pasado? Ahora dime la verdad ¿Qué ha pasado? Me encanta esto ¿Sabes que estoy enfermo? ¿Estás enfermo? ¿Por qué? Tengo lag Una enfermedad muy rara y ya me quedo peor Jajajaja Se nota, ¿eh? Se nota ¡Ojo a la ambulancia! Hostia, sin verla casi me doy con él, ¿eh? ¿Sabes lo que sea guapo azul? Ir a la comisaría y... Es notar todo Efectivamente Y aparte ir a la comisaría y hacer algo guapo, tío Que nos detengan Es que hay un policía ahí que me quiere comprar un coche, ¿sabes? ¿Qué dices, sí? Un momento me da mi que eso, ¿no? Se llama Iván o algo así ¿Azul? ¿Y si me da...? Ojo, ¿y si conseguimos una bombita y se la pegamos a un poli? No entiendo nada Pero vamos a ver No entiendo nada Tienes lag, ¿eh? Por la enfermedad que tengo, ¿sabes? Jajaja Que lo que estaría guapo Te lo digo despacito mientras me tomo una hamburguesa Estaría chulo pegarle un AC4 a un poli ¿A un policía? Sii Ah, bueno ¿Por qué no? ¿Y cuántos pedimos por él? Pues muchísimo dinero Si no explota Y pum O hacemos una cosa mejor ¿El qué? Tenemos un policía detrás ahí siguiéndonos Espero que no nos haya escuchado ¿Y qué hacemos? Hola, señor policía No, mira, mira que guay Mira cómo hacemos esto Mira cómo lo hacemos ¿Qué hace? Pero... Agente, ¿qué hace? ¿Usted sabe que hay que respetar la distancia de seguridad? Pero... Dígaselo a usted Que no para de frenar Que aquí no hay ningún estrés ¡Otra vez! Por favor, conductor Detenga el vehículo Por favor, conductor Detenga el vehículo Por favor, sus muertos van... Sus muertos van a detener el coche a la derecha Madre mía Que pringados Y nos siguen, ¿no? Mira qué guay lo voy a hacer Ya es que a la derecha Ya has visto Pues dado que este coche no tiene techo Por favor, conductor Detenga el vehículo a su derecha Mañana por la mañana lo detengo ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! Sí, sí Yo no tengo armas, ¿eh? Yo sí tengo una ¿Se han caído por ahí por el suelo? Yo sí, yo sí tengo Pues ya sabes ¿Le puedo pinchar las ruedas al poli? ¿O matarle? ¿Sí, en serio? Lo que quiera Ya está, ya no me ve Ya está, ya no me ve Que fácil es... Hacer esto con la poli Hombre, es normal ¿Tú tienes el Lamborghini? Ah, no, está ahí delante No, es otro coche, eh Es un mini No, no está Mira, está ahí a la izquierda, ¿no? Sigue a la izquierda Sigue a autopista, por derecha Sí, mira a la izquierda 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 Míralo Me hace mucho calor Señor Usted es que va a descapotao Sí, ah, claro Y aparte como voy a tope por hora Pues es lo que pasa Sí, sí, sí Y esas gafas tan bonicas Son para verte mejor Oye Oye, y ese es tu amigo Pero chicle, bájese de coche ¿Perdono? Jajaja Mira un tío, un tío sin camiseta Mi familia Mi familia para siempre sin camiseta Uoh, oh, oh Hola señor Hola Usted es muy guapo ¿Usted también? ¿Qué coño? Ve dame que este es trapito Jajajaja Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Tiene una voz demasiado rara Demasiado rarita Oye, que soy una tía No, no te creo Tú tienes premio No metáis conmigo Pero premio gordo, ¿no? Ay, pobre chico Te lo digo a mi papá ¿A tu papá? ¿Qué edad tienes, niña? Tengo ocho ¿Ocho? Pues eres muy alta, ¿no? ¿Eres jugadora de baloncesto o qué? No, pero me gusta bastante ¡Hombre, chino! ¿Cómo estás, chino? Me interesaría hacer algún atraco o algo No, la verdad que es mi empate cada día Te lo agradezco, no hace falta ¡OJO! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho esa chica? ¿Qué le has hecho? ¿Alguna donación para los niños de África? ¿Pero qué niño de África? ¿Pero qué le estás contando? ¿Qué le has hecho esta muchacha? ¿Qué le has hecho? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Llegarás máquina? No, no, no ¿Qué máquina de qué? ¿Pero con quién estás hablando? ¡Abdul! ¿Mira qué le has hecho? ¿En la ambulancia? ¿En la ambulancia? ¿En la ambulancia? ¿A esta chica de aquí? ¿Que acabo de llegar? ¿Que es un NPC? ¿Pero qué me estás contando? No, 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 no Ahora mismo voy a ir al hospital Y voy a formalizar una renuncia Y que te echen del hospital Ahora mismo Señores, podéis quitar el coche de ahí Por favor Vente azul Vamos a... Oye, pasa de mi puta cara Oye, oye Mi coche Oye 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 Oye